Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Yo os vengo a hablar de amplificadores y que aportan a vuestro equipo de sonido. Un amplificador es un dispositivo que cogerá nuestra señal de audio de nuestra fuente, que puede ser un reproductor Hi-Res, un reproductor de CDs o incluso nuestro televisor y aumentará su potencia. Gracias a este aumento de potencia, la señal de audio será escuchada a un mayor volumen y con una mayor calidad para luego ser emitida a nuestros altavoces pasivos o auriculares si tienen una impedancia media o alta. Como veis, aquí tendremos uno de los casos que os comentaba, será el uso de un amplificador de auriculares. En primer lugar, comentaros que un amplificador de auriculares, propiamente dicho, aunque sea portátil o estacionario, va a disponer de una entrada de línea y una salida de auriculares. Como veis, aquí en el frontal tendríamos la salida de auriculares y en su parte trasera tendríamos el lining o la entrada de línea. Y ahora os voy a mostrar cómo conectaríamos nuestro reproductor Hi-Res a un amplificador de auriculares. En primer lugar, vamos a tener que configurar el propio reproductor en salida de línea. Como veis, aquí sería el LO, sería el line-out. Y básicamente, con un cable con ya de 3,5 mm, lo conectaríamos del reproductor y lo llevaríamos a la entrada de línea de nuestro amplificador. Siempre respetando los canales, es decir, el canal blanco sería el izquierdo y el canal rojo sería el derecho. De esta forma, ya dispondremos de nuestro reproductor conectado por salida de línea y esta va a ser una de las ventajas que nos va a aportar frente a móviles que no disponen de este tipo de salida y los cuales, al ya estar amplificados, vamos a provocar una mayor distorsión a la hora de llevarlos a un amplificador de auriculares. Aquí, como veis, nos encontramos ante un amplificador integrado para altavoces pasivos y, básicamente, su sistema de funcionamiento va a ser similar al de un amplificador de auriculares, pero va a entregar mucha más potencia para mover altavoces pasivos y, además de entradas analógicas, va a disponer de entradas digitales, así como USB, por lo cual podremos conectarle cualquier fuente, ya sea un reproductor Hi-Res, un plato de vinilos, nuestro televisor o incluso un reproductor de CDs. En el caso de utilizar este amplificador integrado, la manera de conectarlo a nuestro reproductor Hi-Res va a ser la misma, lo conectaremos a la salida de línea del propio FIO y utilizaremos también el canal izquierdo y el canal derecho de nuestro cable con salidas RCA para conectarlo a la entrada de línea del propio amplificador. En este caso, como veis, también podremos conectarlo de forma digital utilizando el USB, utilizando las entradas coaxiales. Esto es porque el amplificador integrado también dispone de un DAC y, utilizando las entradas digitales, lo que hará será hacer la conversión digital analógica y, además, la amplificación. Luego la señal la sacaremos por los propios postes del amplificador a nuestros altavoces pasivos. La diferencia básica entre un DAC y un amplificador es que el DAC se encargará de convertir la señal de digital en la lógica y, por lo tanto, marcará la calidad de la señal de audio propiamente dicha y, además, con el amplificador podremos amplificar esta señal y llevarla a nuestros altavoces pasivos o auriculares de alta impedancia. Por lo tanto, es una buena idea siempre usar un DAC con un amplificador, ya que, además de amplificar la señal, obtendremos una mejor calidad de la fuente de audio. Una de las situaciones más frecuentes en las que necesitaremos la ayuda del amplificador va a ser para mover auriculares de impedancias medias o altas. Por ejemplo, si queremos usar un M6 con unos HD600 de Sennheiser, tendremos que lidiar con 300 ohmios de impedancia. De esta forma, el volumen percibido va a ser bastante bajo. Con un amplificador vamos a poder percibir un mayor volumen y disfrutar de matices como un mejor grave o una separación mejor entre frecuencias. Otro escenario donde nos vendrá bien el uso de un amplificador va a ser cuando nuestra fuente de sonido tenga un volumen bajo de por sí. Es decir, aunque utilicemos auriculares de muy baja impedancia, si la fuente tiene un volumen muy bajo, no vamos a percibir bien la calidad del sonido y lo vamos a escuchar a un volumen muy bajito. De esta forma, con un amplificador vamos a poder obtener una señal de volumen más alta y apreciarlo bien desde cualquier auricular que queramos utilizar. El tercer caso en el que necesitaremos un amplificador sí o sí va a ser en el caso de los altavoces pasivos. Estos altavoces, a diferencia de los activos, no obtienen ningún amplificador integrado, por lo tanto, toda la potencia que obtienen se nutre del propio amplificador. De esta forma, necesitaremos un amplificador para hacerlo sonar a buen volumen. Uno de los errores que nos permiten nuestros clientes comúnmente cuando vienen a tienda es si con un amplificador van a poder obtener una gran calidad de audio desde cualquier fuente. En mi experiencia, esto no siempre se consigue, ya que si la fuente es de muy mala calidad, por mucho que le conectemos un muy buen amplificador, lo que vamos a tener va a ser un audio de una calidad mediocre, pero amplificado a muy alto volumen. Lo que yo haría, en mi opinión, en estas ocasiones es cambiar la fuente por una de mayor calidad o incluso esta fuente conectarla a un DAC que nos dé una mejor calidad de sonido y ya conectado al amplificador nos dé suficiente para poder mover nuestros altavoces pasivos o nuestros auriculares. Otra de las dudas que me consultan habitualmente nuestros clientes es si el propio amplificador puede alterar la señal de audio. Normalmente, un buen amplificador con unos buenos datos de distorsión y ruido no alterará la señal, pero sí que es verdad que usar un amplificador de estado sólido o usar un amplificador de válvulas sí que tiene unas diferencias. Básicamente, el amplificador de estado sólido nos dará un audio menos adulterado, mientras que el de válvula tiende a colorear, sobre todo a dar un audio más cálido con un mayor exceso de grave. Otro de los aspectos a tener en cuenta es si el propio amplificador cuenta con un realce en graves. Normalmente, hay algunos amplificadores que cuentan con un switch que nos permitirá darle un realce en graves a lo mejor de unos 4 o 6 decibelos más. De esta forma, evidentemente, sí que colorearemos la señal en lo que refiere a un aumento de graves considerable. Otro de los errores en los que podemos caer fácilmente es el de conectar el amplificador directamente a la salida de auriculares de nuestro dispositivo. Esto, evidentemente, es un error. La salida de auriculares, ya sea de un móvil o de un reproductor, siempre va amplificada. De esta forma, si la conectamos a un amplificador, amplificaremos dos veces, una con el propio reproductor y otra con nuestro amplificador. De esta forma, la distorsión y el ruido van a aumentar considerablemente a la hora de subir el volumen. La forma correcta de actuar en estos casos es utilizar un reproductor que lleve salida de línea o, si disponemos de un móvil que no tiene salida de línea propiamente dicha, acoplarle un DAC por USB. De esta forma, obtendremos nuestra salida de línea. La salida de línea nos dará un audio sin amplificar y podremos llevarlo a un amplificador externo, ya sea portátil o estacionario, para disfrutar de nuestros auriculares o nuestros altavoces pasivos. Una mala práctica también muy habitual es pensar que comprando un buen amplificador vamos a poder conectarlo a cualquier fuente y mejoraremos su calidad de audio. Esto es un error que normalmente se produce mucho en el apartado de los televisores y es que conectando un amplificador a un televisor, por lo general el audio va a ser de mala calidad, ya que los conversores digitales analógicos de las televisiones son bastante mediocres. De esta forma, os recomiendo siempre, si compráis un amplificador con DAC integrado, que llevéis la señal por digital. De esta forma, la tele pasará la señal sin decodificar y nuestro DAC amplificador hará la conversión digital analógica y la amplificación. De esta forma, ganaremos mucho en calidad. También, otra solución en estos casos, si utilizamos un sistema de altavoces Home Cinema, va a ser llevar la señal en digital directamente a una VR por HDMI y de esta forma será la VR el que se encargue de hacer la conversión digital analógica y la amplificación, mejorando un montón la calidad de audio que vamos a percibir desde nuestro televisor. Como conclusión, a todos aquellos que queráis obtener un buen sonido, siempre estar atentos de utilizar las salidas de línea. Si vuestra fuente, como puede ser un televisor, tiene un DAC de mala calidad, os recomiendo siempre ir a un DAC de calidad superior y conectarlo posteriormente a un amplificador y siempre destinar una buena parte de vuestro presupuesto a un amplificador que dé una calidad suficiente y una potencia adecuada a la impedancia que queráis mover, ya sea por vuestros altavoces pasivos o vuestros auriculares. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarme en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!